Hola, hola, qué bueno saludarlos. Estamos acá en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, desolado, ya no queda nadie, a media luz. En este momento nos apoyamos en las luces de la tribuna principal para poder hacer este video y compartir con ustedes las impresiones de lo que nos dejó ese Venezuela 1 o Brasil 3. Aquel que no haya visto el partido dirá, ah, hizo tres goles Brasil, seguramente caminando resolvió el partido sin complicaciones, sin despeinarse. Mi no, no fue así. El resultado termina siendo exagerado y un castigo excesivo de acuerdo a lo que sucedió y al trámite del partido. Bueno, aquí hasta se presenta el perro, ah. Aquí está apareciendo un perrito. Eh, ¿cómo está, amigo? Bueno, pero seguimos, no pasa nada. Decía, Venezuela hizo 70 minutos que rozaron la perfección. Yo recuerdo las palabras de Fernando Aristilleta previo al partido cuando decía, para sumar contra Brasil hay que hacer un partido casi perfecto. Venezuela hizo un primer tiempo, yo diría, perfecto. E hizo 70 minutos casi perfectos. Pero lamentablemente en los últimos 20 minutos los partidos duran 90 minutos más, lo que agregue el principal. En el último tramo del partido no pudo sostener todo lo bueno de los 70 minutos iniciales y allí se vino todo abajo. Un primer tiempo en donde Venezuela se encuentra ante un escenario inédito en eliminatorias al Mundial. Estar ganándole a Brasil y ganándole bien. Una Venezuela que ya desde la convocatoria, ya desde la convocatoria de Leonardo González, el seleccionador nacional, y desde el once titular, nos damos cuenta que hay un manifiesto de intenciones. Ya había un mensaje claro. Ir incorporando a futbolistas que por edad promedio están llamados a liderar el proceso del próximo premundial. Y para eso va a servir lo que queda de eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. 4 puntos de 30. Venezuela no tiene posibilidades de ir al Mundial de Qatar, pero sí de comenzar ya a insertar y a trabajar a jugadores que tienen una edad promedio de 23, 24 años, que fueron muchos de ellos parte de la generación exitosa, aquella sub-20 que llegó a la final del Mundial. Hoy en día incorporados a esta vinotinto absoluta. Veíamos los regresos de Joshua Mejías, digo, a la órbita de selección nacional porque no había jugado en la selección nacional absoluta. Hoy fue titular, jugó el primer tiempo. Ya hablaremos de él y de su lesión. Vimos a jugadores como Christian Macún, que estuvo en el banco de suplentes. Pablito Bonilla, entre otros tantos. Y en el once titular había seis de esos jugadores que estuvieron en el Mundial sub-20. Joel Graterol en el arco, y vamos a repasar de inmediato el once titular. Graterol, que fue el suplente de Wilker Fariñas en el Mundial sub-20. Hoy recuperaba la titularidad en la absoluta. En la línea defensiva, tres jugadores que fueron mundialistas en aquella ocasión. Ronald Hernández, el lateral derecho. Joshua Mejías, debutante con la absoluta. Junto con Nahuel Ferraresi, los centrales. Ferraresi consolidado ahí en el centro de la saga. Y por la izquierda, Oscar González. Los dos volantes centrales fueron José El Brujo Martínez y Tomás Rincón. Tres volantes ofensivos, dos de los tres. Mundialistas sub-20 en 2017. Alberto Peñaranda, que regresaba a la selección nacional absoluta, luego casi dos años de ausencia. Jefferson Soteldo y estaba Darwin Machís. Peñaranda Soteldo, de esa generación sub-20. Y en el frente de ataque, Eric Ramírez. Hacia alineó Leonardo González. Quiero rescatar algo hoy que me agradó muchísimo y espero que esta sea la premisa de aquí al final de estas eliminatorias. La confianza, la seguridad que tuvo Venezuela para jugar con la pelota en los pies. Hay una jugada en el primer tiempo de una posesión larga, de no menos de dos minutos o quizás más, en donde Venezuela hizo circular la pelota de un lado a otro en la cancha, desde la derecha a la izquierda, jugando por dentro, yendo hacia atrás, esperando encontrar algún espacio en ataque, hasta que finalmente lo consiguió y generó una situación de peligro. Un pasaje que es de los más destacados hasta ahora en el premundial, en estas eliminatorias a Qatar 2022, de posesión, de seguridad en el pase, de juego asociado, y es la Venezuela que queremos ver. Una Venezuela hoy que se mostró con libertad para atacar, para ir a buscar al rival. Y era Brasil el que estaba enfrente. Por eso cobraba una dimensión importante. Esos 70 minutos tan buenos que hizo Venezuela. Ese primer tiempo impecable de la Binotinto. Encontrándose, decían, un escenario inédito a los 11 minutos con un gol a favor. Nunca Venezuela había terminado un primer tiempo ganándole a Brasil en un partido oficial de selección nacional absoluta. Una jugada por ese costado derecho, en donde se asocian dos futbolistas jóvenes, como Ronald Hernández, el lateral, y Jefferson Soteldo. Buen partido de Ronald, siempre tratando de dar salida. Soteldo siendo Soteldo. Hace un amago, por cierto, para sacarse a paquetar encima. Tira un centro impecable. Y el muy buen cabezazo de goleador, Derrick Ramírez, marcando su primer gol con la selección nacional absoluta. Era el gol que esperábamos, que anhelamos desde hace muchísimo tiempo. Frente a un rival importante, grande, en una buena jugada. Venezuela mostrándose bien en el arranque del partido. Lo gritaba el 30% a favor del estadio olímpico. Lo gritaban 30 millones de venezolanos aquí en nuestro país y todos los que están regados por el mundo. Ese gol liberador. Ese gol de sacarnos las frustraciones, de derrotas, y de tantas adversidades en los últimos tiempos, y sobre todo en este camino tortuoso de Qatar 2022. Y a partir de allí, Venezuela trabajó bien en el primer tiempo. Defendiendo bien, lo que no quiere decir debajo del arco. Venezuela nunca defendió pegada al arco, metida dentro del área. Se incorporaban permanentemente, haciendo un recorrido por la banda. Jugadores como Machís, Peñaranda y el propio Soteldo, echando una mano a los laterales, a Ronald, a Oscar González. El regreso de Peñaranda decía, me parece, con buena nota. Vive un buen presente en su club en España con las palmas. El trabajo defensivo, los recorridos por la banda, lo terminaron también fatigando. Terminó exhausto el primer tiempo y fue el segundo cambio, por cierto, de Venezuela en el partido en el segundo tiempo. El primero fue aquel de chancelor cuando ingresó por el lesionado Joshua Mejías, que por cierto, nos informan que tuvo una luchación en el codo del brazo izquierdo. Joshua Mejías debutando en la absoluta, también mundialista sub-20, decíamos, en 2017. Hizo un buen primer tiempo junto con Nahuel Ferraresi. Edad promedio allí, estamos hablando 23, 24 años de esos muchachos que estuvieron en aquel mundial de Corea en 2017. Y, bueno, decíamos, un primer tiempo con esos sacrificios defensivos de todos los del frente de ataque, cuando no tenía a Venezuela la pelota para echar una mano en la recuperación, en la ocupación de espacios. Por eso Venezuela defendía bien, porque ocupaba bien los espacios y no le permitía a Brasil correr la cancha, generar peligro con la velocidad, el desparpajo y la técnica que tienen sus futbolistas. Y así Venezuela controló el primer tiempo. Salvo un par de jugadas de peligro, un tiro al poste de Brasil y alguna otra llegada, Brasil no pudo desplegar su juego por el buen trabajo que hacía Venezuela. Y cuando Venezuela recuperaba la pelota, inmediatamente salía al ataque, se asociaba, lideraba Venezuela por Soteldo, las sociedades con Machís, con Peñaranda, el trabajo en ataque de Erick Ramírez, y tuvo llegadas a Venezuela. Terminó bien este primer tiempo. ¡Epa! Encienden aquí una de las torres de luz. Mejor todavía. Y luego, en la segunda parte, unos 20, 25 minutos muy buenos, hasta que llegó el fatídico minuto 71. Y a partir de ahí se desmorona todo, en los últimos 20 minutos. Un descuido defensivo, en un saque de esquina, descuidan en la marca Marquiños y Marquiños, uno de los mejores cabezadores del mundo, solo, pecado, capital, lo descuidan, desatención, alguien perdió la marca de Marquiños y marca el uno a uno. Y a partir de allí comenzó Venezuela a mostrarse algo más insegura, se dio algo despacio. Se produce la lesión de José el Brujo Martínez, que fue un momento también de quiebre en la selección nacional. A partir de allí comienza a emperar un cierto desorden, sale también Tomás Rincón, algo tocado, aunque no quería salir, al igual que el Brujo Martínez. Y los cambios no anduvieron bien. Incluso los que luego intentaron refrescar el ataque, Córdoba y Bello no fueron determinantes, no generaron desequilibrio, sobre todo Córdoba que no entró en la dinámica del partido en ningún momento. Y hasta que llegó el 2 a 1, que termina siendo lapidario. Ya sobre el minuto 80, como no había ocurrido en todo el partido, Venezuela queda mal parada en defensa. Venezuela siempre trabajó bien, nunca quedó pagando en el partido hasta después del minuto 80, cuando luego de una jugada en ataque se produce un saque de banda a favor de Brasil. Allí entonces el contragolpe, una Venezuela... Upa, ahora nos quedamos sin luz aquí, ¿ah? Una Venezuela decía, bueno, vamos... ¡Ay! Y nos prenden otra vez la luz. Bueno, muchachos, estamos aquí en pleno estadio resolviendo esto. Decía, una Venezuela que quedó pagando, que quedó desarticulada en defensa y un contragolpe permite entonces que Brasil consiga un penal, una jugada con espacios para Vinicius, que había entrado en el segundo tiempo. Un disparo, rebote de graterol y allí a mí en todo momento me pareció la verdad penal y lo manifesté así desde el primer momento en la transmisión televisiva de Óscar González sobre Gabriel Barrosa, que termina siendo el 2 a 1. Y ya llega al final el 3 a 1 de Anthony. Ya ahí sí me parece excesivo castigo. El 3 a 1 no me parece que refleje definitivamente lo que ocurrió en el partido. No hubo unas diferencias de 3 a 1. Así, bueno, termina esto. No estamos aquí celebrando derrotas, no estamos aquí tirando fuegos artificiales, pero la verdad fueron 70 minutos muy buenos de los mejores, diría, los mejores 70 minutos de Venezuela en estas eliminatorias y desde hace muchísimo tiempo frente a un rival como la selección de Brasil. Espero que la premisa sea esta. No acomplejarse, no achicarse ante nadie, disfrutar del juego, soltarse como vivimos suelta Venezuela durante tantos tramos del partido. Seguridad, confianza. Hay talento, hay talento para insistir en esta propuesta. Hay talento para insistir en esta propuesta y esperemos sea la premisa y sea la línea, la constante de aquí al final de estas eliminatorias que sirve este tramo final para definitivamente preparar lo que viene, 2026. Y ahí están ya estos rostros jóvenes hoy en día insertados en la dinámica de la selección nacional absoluta. El próximo domingo nos encontramos aquí en el Estadio Olímpico cuando Venezuela enfrenta la selección de Ecuador a las 4 y 30 de la tarde y ese mismo domingo en la noche Venezuela viaja hasta Chile, hasta Santiago de Chile para el jueves que viene enfrentar a la selección chilena y terminar así esta triple fecha correspondiente a octubre. Continuaremos acá ofreciendo cobertura, estaremos en los partidos Dios mediante con la tele tuya y con estos contactos siempre hasta el final. El compromiso no es negociable.